Muy buenas a todos gente. En el vídeo de hoy, como habréis visto en el título, simplemente quería hablaros un poco de lo que a mí personalmente me está pareciendo Borderlands 3, ya que yo creo que ya más o menos lo he jugado suficiente como para dar una primera impresión. Bueno, quería básicamente pasarme el primer recorrido tranquilamente y probar un poco qué tal iba lo que vendría siendo el segundo recorrido. Bueno, pues para eso, más o menos dar mi opinión sobre lo que me está pareciendo este juego, como ya he dicho. Entonces, voy a empezar hablando, como ya digo, no voy a decir ningún spoiler que tenga que ver con la campaña, aunque aviso de que seguramente sí que mencione alguna pequeña mecánica que han metido nueva y que me parezca interesante. Pero lo que viene siendo cosas de la campaña no voy a desvelar. Pero sí que lo que tengo que mencionar de la campaña es que, bueno, pues obviamente la he jugado, ¿no? Me he pasado el primer recorrido y estoy en proceso de pasarme el segundo y he de decir que la campaña es bastante larga, ¿vale? Es una campaña de bastantes horas y a mí personalmente me ha parecido bastante decente. No voy a decir que, o sea, personalmente pienso que no es la mejor campaña que se ha visto en Borderlands en general, porque no lo es. Yo considero que la de Borderlands 2 fue un... bueno, fue y es un poquito superior, no en cuanto a duración, sino en cuanto a calidad de la campaña, por así decirlo. Pero aún así considero que es una campaña que está bastante bien. A mí me ha parecido entretenida y la verdad es que la campaña mejora por momentos. Sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la segunda mitad de la campaña, donde pasan, bueno, pues un montón de cosas interesantes y yo personalmente la he disfrutado mucho y me ha enganchado bastante y como digo es bastante larga. Por eso a mí personalmente no me gustaría que en un futuro metiesen un tercer recorrido, porque solo hay dos recorridos, como en Borderlands 1 y al principio de Borderlands 2, bueno, y al principio de Borderlands 2 de Pre-Sequel, pues no me gustaría que metiese en un tercer recorrido, porque eso, es que la campaña es larguita y ya pues como que es suficiente, ¿no? Pasarse la campaña dos veces con todos los personajes, pero aún así es bastante entretenida y está bastante chula. Yo la verdad es que sí que la he disfrutado, ya digo, bastante potable, bastante decente. Y bueno, pues más allá de la campaña, decir, bueno, hablando un poco de la dificultad del juego, ¿no? Que es un tema que nos preocupa o nos preocupaba, por lo menos a mí ya es en pasado, lo que viene siendo la dificultad del juego. La verdad es que yo he estado jugando con Flak, es el personaje principal que he elegido, y la verdad es que durante el primer recorrido, especialmente en la última parte, he estado extremadamente roto, ¿vale? Y con extremadamente roto me refiero a que sin ningún tipo de concentración, pues simplemente yo iba disparando a los enemigos, los enemigos caían muy fácilmente, mis habilidades también lo reventaban todo bastante, ya digo, esto en la última parte del juego, donde se supone que es el máximo nivel de dificultad, ¿no? Y de hecho, uno del Discord que es Keeper ha dicho que el jefe final o los jefes finales le han parecido bastante injustos, y yo la verdad es que en el primer recorrido me los he pasado extremadamente fácil, ya digo, no sé si es porque concretamente este personaje está bastante... está roto, porque sí que es verdad que tiene un montón de habilidades bastante potentes, o si simplemente me han tocado armas buenas, pero la verdad es que el primer recorrido ha sido extremadamente fácil. Cuando he pasado al segundo recorrido, gracias a Dios, el panorama ha cambiado un poquito, en el sentido de que sí que se ha notado un subidón en dificultad, ya que los enemigos están más duros... más duros, joder, que no sé ni hablar hoy. Los enemigos están más duros, perdón. Enemigos que antes no tenían escudo, ahora lo tienen, recibes más daños, sobre todo daños elementales, recibes constantemente. Total, que sí que se nota que la dificultad ha aumentado, pero por si acaso no fuese suficiente este aumento de dificultad, a ver si consigo llegar, porque estoy, por así decirlo, en lo que vendría siendo la ciudad principal del juego, que es un poco laberíntica, y eso que ya me he pasado el primer recorrido, vale. Por si acaso no fuese suficiente la dificultad, una vez nos pasamos el juego, que ya digo, aquí voy a nombrar una de las mecánicas nuevas, han introducido como tres niveles extra que podemos elegir, bueno, se llama modo caos, y tenemos el modo caos 1, modo caos 2 y modo caos 3, que básicamente son como, una vez te pasas el juego, una vez te pasas el primer recorrido, pues simplemente son como niveles de dificultad, por así decirlo, extra, que tú le puedes ir añadiendo, y esto yo creo que va a ser como una especie de los niveles de potencia. De tal forma que si, por ejemplo, yo veo que al pasarme el recorrido mi personaje está muy cheto, pues supongo que poniéndole la máxima dificultad a estas cosas, pues el juego se volverá mucho más complicado, ya digo, son como tres niveles de dificultad a elegir, y que yo creo que van a ser como, joder con las puertas, hostia, que van a ser como una especie de niveles de potencia, así que esto, básicamente, pues mi preocupación era que igual los personajes iban a estar muy chetos al maximizar niveles, pero yo creo que con esta cosita, pues no va a ser así, finalmente. Y no sé, las armas más o menos me han gustado, la verdad he estado probando unas cuantas, me ha recordado mucho a Borderlands 1 en el sentido de que sí que se nota, sobre todo en el segundo recorrido, que los cabronazos de vez en cuando te sueltan legendarias aleatorias, las tiendas esta vez son útiles, no como en Borderlands 2, normalmente en una tienda siempre hay algún objeto morado y algún objeto azul, o sea que son bastante útiles, esta vez vamos a gastar mucho más dinero, sobre todo en tiendas, pero ya digo, y los jefes también suelen soltar bastantes legendarias, en ese sentido me ha recordado mucho a Borderlands 1, en el sentido de la cantidad de loot y las rarezas que recibimos, y también en el primer recorrido, que conste, coño, y también el estilo de gameplay, la jugabilidad, me ha recordado también un poco a Borderlands 1, en el sentido de, por lo menos con mi personaje, en el sentido de lo que vendría siendo, pues, no sé, por así decirlo, la forma de jugar o el estilo de juego me ha recordado más a Borderlands 1 que a Borderlands 2, y no sé, es mi sensación, aunque quizá tenga que ver, pues eso, con el personaje que me he elegido, pero ya digo, no sé, yo lo que veo aquí, pues ya digo, me ha parecido, pues como ya he dicho repetidas veces, me ha parecido bastante un Borderlands 1, y de hecho, yo creo que cuando todos nos pasemos el juego y tengamos el personaje a nivel máximo, el nivel de dificultad se va a ajustar más a lo que era en Borderlands 1 y no a Borderlands 2, es decir, en Borderlands 1, cuando nosotros, pues eso, teníamos el personaje a nivel máximo, sí que es verdad que con unas pocas legendarias ya más o menos el juego es bastante asequible, pero no deja de ser entretenido, y yo creo que con este juego va a pasar lo mismo, a no ser que en futuros DLCs, pues, metan más niveles y suban mucho la dificultad, pero ya digo, no sé, lo que he jugado es la campaña y me ha parecido todo bastante correcto, no sé, las nuevas armas, pues no sé, aquí tengo unas cuantas, pues son un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, esta parece más tipo, yo que sé, Call of Duty que Borderlands, pero bueno, no sé, tampoco me han disgustado, y no sé, la verdad es que las nuevas mecánicas, tanto, bueno, los tipos de disparo, estos que se cambian como la mierda esta del de Slith, no me han parecido para nada incómodas y de hecho son fáciles de aprender y bastante útiles en combate, aunque tampoco son necesarias. No sé, la verdad es que a mí personalmente me está gustando, ya digo, no es el juego definitivo de Borderlands, ¿vale? Ni es un 10, pero, no sé, yo de momento estoy contento, sí que tengo que comentar... Un baile por un dólar, un baile por un dólar, sí, lo que sí que tengo que comentar es que, bueno, el juego trae, por lo menos en PC, no sé si pasará en consola, una serie de problemas que tienen que ver con el rendimiento y tal, no sé, a mí el juego más o menos me va bastante bien, sí que es verdad que yo no lo juego a características máximas, más que nada porque, bueno, pues a mí eso me da un poco igual y entonces, pues he conseguido ganar bastante rendimiento gracias a eso, pero más allá del rendimiento de bajones, de frames y todo eso, hay un problema que le pasa a mucha gente, incluido a mí, y es que a veces el juego peta, el juego crashea, como se suele decir, lo cual quiere decir que el juego se cierra solo y te manda un mensaje de error y a mucha gente le pasa a veces a viajar a la ciudad principal del juego o en ciertas zonas muy concretas, pues a veces el juego peta y es bastante molesto, yo, pues como estos días he estado jugando solo y tranquilo, pues las veces que me ha petado, que han sido varias, pues me ha dado un poco igual, porque, bueno, pues me peta y vuelvo a abrir el juego y ya está, pero no me quiero ni imaginar el día que esté en directo haciendo algo entretenido y justo antes de conseguirlo, pum, peta el juego, o sea que espero que lo solucionen, porque la verdad es que es un fallo muy grave para un juego que ha tenido mucho tiempo de desarrollo y que cuesta 60 pavazos, 70 en consola, así que este tipo de errores no son tolerables, ya digo, a mí personalmente no me ha parecido súper molesto, pero porque he estado jugando solo, pero sí que, pues me gustaría que lo solucionasen, porque, pues eso, al grabar y tal, va a ser una putada, como se cierra el juego, y un coñazo severo, y no debería ser así, no debería de estar este error, es bastante lamentable. Pero bueno, más allá de eso, ya digo, no sé, me ha parecido que está todo bastante correcto, ya, pues, os iré comentando, no sé, cuando me maximice el nivel... Joder, no sé ni hablar, ¿eh? Gente, cuando me maximice el nivel y todo eso, pues yo que sé, iré buscando las legendarias y tal y cual. Sí que creo que hay una especie de arena de combate, un círculo de masacre, que yo no lo he probado, pero habrá que probarlo. De todas formas, si esa masacre no nos convence, seguramente en algún DLC futuro metan alguna arena de combate potente, sería muy bueno para la rejugabilidad, porque si no, pues, como que a la gente no le va a apetecer mucho rejugar el juego, una vez se suban los personajes, como no metan algo así, pues ya digo, una arena de combate, tipo el Digis o algo así, pero bueno, ya se verá. Lo que digo es que todo me parece más o menos correcto, y no sé, a mí, pues, como ya digo, a mí me está gustando, y no sé, pues, encontrar algunas legendarias chulas, como por ejemplo, yo que sé, esta, recordad esta legendaria, que se llama la, bueno, Catsman, bueno, Binary Compressing Catsman. Esta legendaria está extremadamente rota, recordad su nombre porque tiene pinta de ser legendaria top, no sé, y la verdad es que está bastante graciosa, pero ya digo, está muy rota esta, por ejemplo, yo me cargo a los jefes de dos cargadores. Pero bueno, sí, la cuestión es esa, esta es mi opinión de lo que he estado jugando, ya digo, he jugado primer recorrido, mitad del segundo, más o menos, y ya digo, pues, no sé, ya se irá viendo las intenciones que cobra el juego con los DLCs que vayan sacando, y no sé, probaré también más misiones secundarias, porque la verdad es que no he jugado muchas, aunque las que he jugado me parecen bastante entretenidas. Ah, sí, antes de que se me olvide, también comentar el lenguaje del juego, que mucha gente lo ha dicho, y es que, a ver, Borderlands nunca ha sido un juego para críos, para niños, pero es que este título es menos para niños, porque los diálogos son extremadamente, y digo, extremadamente mal hablados. O sea, no estoy diciendo que cada dos minutos suelten un taco o una palabrota, es que cada línea de diálogo tiene un taco asegurado, prácticamente. También hay muchas referencias sexuales en algunas misiones, ya digo, nosotros es que teníamos un miedo antes de que saliese el juego, de que a lo mejor iba a ser un poco más, como se suele decir, ¿no? Family Friendly, en el sentido de que va a estar un poco más relajado de ese contenido, un poco menos sobre... bueno, sí, menos sobrecargado, pero no, es todo lo contrario. El juego es, ya digo, muy mal hablado, muy explícito, y a mí me gusta, personalmente, también comentar que el humor, yo creo que otros Borderlands han tenido mejor humor, ¿vale? O sea, no digo que el de este juego esté mal, pero podría ser un poquito mejorable. No sé, es un humor un tanto genérico, ya digo, hay cosas que hacen gracia y tal, y que están bien, pero yo considero que Borderlands 2, por ejemplo, tenía un humor más conseguido. Y nada, simplemente, pues, pequeños detalles más que comentar. Los hermanos Calypso, que son los malos, que no voy a decir ningún spoiler, pero sí que es verdad que mucha gente que ha empezado el juego, ¿no? Yo me incluyo, porque yo lo he pensado, nada más empezar el juego, yo pienso que los hermanos Calypso como que no va a ser un buen enemigo de Borderlands, porque los que hayamos jugado a Borderlands 2 sabemos que Jack el Guapo era un enemigo, pues, increíble, ¿no? Era súper sarcástico, estaba muy, muy bien conseguido ese enemigo, la verdad, y las sensaciones que nos daba ese enemigo eran magníficas, y con los hermanos Calypso yo pensaba que me iban a decepcionar totalmente, y bueno, pues, la verdad es que aunque no llegan al nivel de Jack el Guapo y aunque en un principio pueden parecer un tanto decepcionantes, lo cierto es que a lo largo de la campaña, como que va mejorando en el sentido sus personajes, y como que a mí al final no me han decepcionado, ¿vale? Yo, ya digo, pensaba que me iban a decepcionar a lo grande, pero bueno, ya digo, no llegan al nivel de Jack el Guapo, pero la verdad es que tampoco han estado mal, y bueno, pues eso, cometen sus atrocidades y tal y cual, y ya digo, está muy bien. Y nada, simplemente comentar que, por si acaso, por algún milagro a alguien que no haya jugado Borderlands 1 y Borderlands 2, sobre todo, este juego no lo va a disfrutar casi nada, porque, bueno, no casi nada, porque al fin y al cabo es un juego que tiene mecánicas más o menos bien hechas y es entretenido, pero es un juego muy para los fans, que está muy enlazado con la historia, y hay muchas cosas que no se entienden si no has jugado a los títulos anteriores, o bueno, que no vas a tener las mismas emociones, por lo menos que he tenido yo con esta campaña, que ya digo, no ha estado mal. Así que, no sé, esta es mi primera opinión, ya se irá viendo a medida que me maximice el nivel con los personajes, y vaya haciendo misiones secundarias, y vayamos investigando, y sobre todo, los futuros DLCs, espero que no nos decepcionen, y nos dejen componentes que ayuden a la rejugabilidad, como puede ser, ya digo, alguna arena de combate y tal y cual, o algún jefe así entretenido. Y nada, pues, espero que os haya parecido entretenido esta pequeña conversación, si queréis podéis comentar o lo que sea, os lo responderé encantado, y ya os iré comentando, no sé la verdad que voy a subir a partir de ahora, supongo que cuando me maximice, pues, me iré a buscar las legendarias y todo eso, pero bueno, no sé, como ya digo, de momento lo estoy disfrutando y me está enganchando el juego, así que, venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!